Bueno, hoy día es el plenario provincial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación donde vamos a intentar hacer síntesis de lo producido en los distintos plenarios departamentales que se llevaron adelante el día viernes. Entonces, principalmente estamos abordando los temas no salariales, pero también hemos planteado con fuerte y con ímpetu la reapertura, la exigencia del gobierno de la reapertura de la paritaria de salarial después de conocer los índices según el INDEC de inflación acumulada en la provincia del 12,5. Ya hemos quedado muy por detrás de lo que se necesita para vivir, por lo tanto hemos decidido hacer este plenario provincial en la Subsecretaría de Trabajo en simultáneo con la reunión de paritaria por temas no salariales. Hace tiempo, como lo hemos hecho en la calle y atribuyendo que estamos cometiendo un delito, el gobierno de la provincia nos ha mandado infantería para desalojarnos. Nosotros le hemos planteado a la fiscal que vamos a hacer utilización de nuestro derecho de huelga, que no nos vamos a mover. Inclusive el plenario acaba de votar quedarse en el plenario hasta la finalización del mismo y hasta la finalización de la reunión paritaria que se está llevando adelante ahora. Bueno, la verdad es que estamos en un proceso de profunda discusión en las escuelas. Nosotros entendemos que este plenario va a votar una movilización, ahí lo que se está evaluando en la fecha, si el 11 o el 19 de este mes, una importante movilización donde también vamos a convocar al resto de los gremios que nos acompañen porque la reapertura de la paritaria salarial es una cuestión que urge a todos los trabajadores de la provincia de Mendoza. También se están poniendo en manifiesto distintas posiciones con respecto a lo del paro, con respecto a la instalación de una carpa de dignidad de trabajadores de la educación y se está evaluando si va a ser en la Casa de Gobierno o en la Legislatura, donde seguramente se llenará no solamente de trabajadores, sino de comunidad, porque en el fondo estamos peleando por mayor presupuesto educativo en esta campaña que hemos iniciado ya hace más de ocho meses, que es Más para Educación, la defensa, abrazo partido, de la escuela pública, donde será una carpa llena de estudiantes, llena de docentes, llena de celadores, llena de padres, defendiendo los principios fundamentales de la escuela que necesitamos. Tranquilo, tranquilo. Más dirigido, guCK 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 1. ¡No! ¿Qué hacen mi linko y porque pucas? ¡Migas no lasuras! 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 ¡Migas! ¡Migas no lasuras! ¡Migas no lasuras! Los compañeros que están atrás con los uniformes tienen madres jubiladas, tienen abuelas jubiladas, tienen hijos que van a nuestra escuela pública. Y esta mujer que está acá, que ha caminado en la calle y ha peleado y ganado los derechos en la calle, que ahora nos están sacando y nos están paseando el alma, es la que les pide a ustedes, tengan conciencia. ¡Vos sos la dictadura! ¡Conejo, basura! ¡Conejo, basura! ¡Conejo, basura! ¡Conejo, basura!